Me encuentro en la línea con Carla Espinosa, quien estuvimos el año pasado, durante las elecciones, estaba buscando a ella ser la presidenta municipal de Jesús María, una gran movida que hizo y ahora nos sorprende a todos con el asunto de que se quiere salir del apoyo a la candidata de Morena o posiblemente está de Morena. Espero que nos la informe. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal, mi querido Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en esta tarde. Pues un misterio lo que está pasando. En un momento donde al parecer se le vino la noche a la candidata en este momento de Morena, con las peleas que ha tenido con otra candidata, con denuncias, con Loret de Mola, está de lío y ahora tú que te retiras el apoyo. ¿Qué pasó? Sí, mira, Andrés, el día de ayer convocamos a una rueda de prensa en donde estuvimos platicando precisamente este tema con algunos medios de comunicación, les comentaba pues lo que está ocurriendo, ¿no? Toda la situación y del por qué nuestro equipo y tu servidora pues decidimos no participar en esta campaña. Nosotros no participamos porque, bueno, desde que yo entro al partido o al movimiento de regeneración nacional, pues como lo conocemos como Morena, desde que yo entré como candidata ciudadana para aspirar a la alcaldía de Jesús María, honestamente yo creí que las cosas iban a ser diferentes, creí pues que iba a recibir apoyo de cuando ya te encuentras en un partido pues tan importante como lo es Morena, no recibí un apoyo humano, no recibí apoyo jurídico, que también es algo muy importante, no recibí apoyo económico, tú sabes que las campañas electorales pues te cuestan, ¿no? Pero aún así seguimos, seguimos adelante, conseguimos el recurso para poder sacar la campaña adelante, conseguimos una estructura importante porque en realidad no había una estructura en Jesús María en la elección pasada que era la elección anterior, era dos años atrás de la que yo estaba contendiendo, habían sacado poco menos de 3.000 votos, entonces en realidad no había como una estructura ni un equipo en Jesús María, entonces pues de cero empezamos a trabajar, formamos una estructura importante y a pesar de que prácticamente fuimos por nuestra cuenta, pues pudimos conseguir cerca de 14.000 votos allá en Jesús María. Para entender un poquito tu salida en este momento de la jugada de Morena, ¿podría estar restándole todo el capital que tiene en Jesús María de Morena? Al tú retirarte, posiblemente todas estas personas dejan de confiar en el proyecto también, si entraron por ti, se salen por ti. Sí, pues fue lo que platiqué con todos y fue lo que me comentaron, ¿no? Y nos retiramos porque, te decía, después de esto pues nunca tuve como el apoyo, después tuve un tema con la regiduría que como regidora por un tema legal pues no la pude obtener, pero obviamente la pelé, ¿no? La pelé con abogados que yo tuve que pagar porque no me dieron el apoyo jurídico de mi partido aquí en lo estatal, ¿no? Lo busqué, pero bueno, nunca se pudo, pero aún así yo continuaba en el movimiento a pesar de que pues nunca sentí que se valoró mi trabajo, al contrario, siempre me quisieron ver como que no era de las fundadoras y que no tenía los mismos derechos de los demás, ¿no? A pesar de que hay fundadores que no aportan nada al partido y habemos personas que sí lo hacíamos y sí trabajábamos y sí teníamos bien puesta la camiseta, pero siempre lo digo, una cosa es decir, tengo bien puesta la camiseta, pero que también esa camiseta esté en coordinación con tus ideales y que tengas una respuesta favorable de la camiseta del equipo, de la camiseta que portas, ¿no? Y finalmente pues no tuve una respuesta, no tuve una invitación nunca, una invitación formal de la candidata para que participara. ¿Nora nunca te habló? No, nunca me habló para que participara activamente en su campaña. Yo vi que tuvo un arranque con muchos invitados de Aguascalientes, muchos invitados de otras partes de la República y a nosotros como equipo pues nunca se nos tomó en cuenta, ¿no? Pasa el tiempo y pues yo seguí trabajando como siempre lo he hecho con el equipo y ya no solo en Jesús María empezamos a formar grupos y talleres en todos los municipios de nuestro estado. Entonces pues ya tenemos una estructura que con mucho gusto yo se la iba a ofrecer a la candidata, que en este caso es Nora, pero en realidad no se valoró ni el trabajo mío ni el trabajo de toda la gente que represento, ¿no? Porque pues no soy sola, finalmente yo solamente los represento, pero toda esa gente es la que se la parte trabajando, apoyando conmigo, caminando las calles, convenciendo a los vecinos. Ayer hicimos el evento con nuestras 22 líderes de cada uno de los seccionales de Jesús María, con nuestras líderes, ellas son nuestras coordinadoras, las de los seccionales, perdón, y nuestras líderes de colonia, que previamente ya habíamos platicado con ellas. Les pedí que platicaran en sus colonias con sus vecinos, que simpatizaban con nosotros para ver qué opinaban de esto. Después de recibir la respuesta de que, pues yo creo que el 99% dijo, vamos contigo, Carla, vamos a manifestar que no vamos a apoyar a Nora porque no se valoró el trabajo, pues ayer decidimos manifestarlo ante medios de comunicación y ante la sociedad en general, porque me habían hecho muchas preguntas en días pasados, que por qué no me veían participando activamente en la campaña de Nora, que no tenía compromiso, que no, bueno, pues es que cómo vas a ir a un lugar en donde no te invitan, o sea, no sé yo qué está haciendo, no sé cómo va su campaña, no sé a dónde van a ir, no sé qué hay que decir, no sé, ni siquiera conozco por ella cuáles son sus propuestas. Yo creo que ahí habla de un tema de que de plano nunca le interesó tener nuestro capitán. Pero la pregunta es cómo desprecia, yo te sigo en redes sociales, veo que publicas incluso la foto de un café y tienes 5.000 likes, eres como un imán de likes y la gente te sigue, está contigo. Bueno, no se dio en esta oportunidad el asunto de la parte de la alcaldía, pero sin duda moviste o fuiste la competidora más fuerte que tuvo en ese caso y ese capital político, tratarlo con desprecio y sobre todo que vi las fotos de lo que te pasó ayer en esta conferencia que diste y me esperé a hablar contigo porque me quería sacar la duda, digo, cualquier candidato se moriría por una cantidad de votos que me está diciendo que son 14.000 votos, me imagino que ahora vas a ser como la que todos quieren invitar a la fiesta. Sí, te digo que no se valoraron, entonces pues retiramos el posible apoyo porque en realidad estamos trabajando nosotros por nuestra cuenta, pero con mucho gusto se le iba a ofrecer esa estructura que se ha formado en Jesús María y en algunos otros municipios. Ahorita pues yo me sigo reuniendo con ellos, vamos a platicar y vamos a ver qué sigue, mientras tanto seguir trabajando y seguir sumando voluntades de gente que simpaticen con nuestro trabajo y lo decía ayer, yo, ¿por qué lo haces en una rueda de prensa y por qué lo haces ahora? Porque prefiero ser clara, decirlo de frente, no hacer las cosas en lo oscurito o por abajito del agua y prefiero ser congruente con mis ideales y ser una persona congruente con lo que quiero y si no me dan el valor ellos, pues al menos dármelo yo y transmitírselo a mi equipo. ¿Te vas de Morena? En estos días yo creo que lo estaré anunciando, pero pues es una decisión irreversible no apoyar a la candidata y seguramente pues me costará el seguir participando en cualquier tema en el partido. Y si tuvieses en este momento que pensar en una persona para ofrecerle tu apoyo, ¿crees que habría alguna candidata que vaya más con tus ideales? Mira, lo dijiste bien, una candidata, porque si me hablas a lo mejor de partidos, para mí sería difícil decidir por otro partido que pues no he trabajado, ¿no? Pero como persona tengo la fortuna de conocerlas a todas, con todas he platicado en alguna ocasión y pues les decía, ¿no? Que para nadie que me conoce es un secreto que tengo una relación de amistad desde hace muchos años y completamente fuera de la política con Tere Jiménez. Pero pues en realidad, te digo, como es fuera de la política y no coincidimos en algunos temas o en algunos proyectos, cada una estaba por su lado, pues no hemos platicado de esto, pero pues no lo descartamos para más adelante. Veo que tienes una conexión importante con la mujer. ¿Tú estás trabajando o tienes interés en seguir sumando en este tema, Carla, en un tema tan sensible para México? ¿Tú que tienes, bueno, como madre, como persona que se vinculan mucho como mujer en la política, si es un tema que te interesa o no es de los principales? Es de los importantes. Yo creo que de mis principales banderas es el tema de las adicciones en nuestro estado, de mis principales banderas es el tema de erradicar la marginación que aún existe también en nuestro estado. Y sin duda alguna, pues el tema de las mujeres es algo importantísimo, ¿no? Son las pilares, somos los pilares de los hogares y si el pilar está bien, pues todos van a estar bien. Entonces, sí he traído ahí varios proyectos que no se han aterrizado en torno a las mujeres, ya en su momento, pues también ahí los estaremos dando a conocer en las colonias y con la gente, que es con lo que, en donde estamos siempre, ¿no? En la calle, es donde se hace la política, siempre lo digo, con la gente, en las colonias, en las comunidades, conociendo sus necesidades y no atrás de un escritorio nada más. Bueno, a mí me da muchísimo gusto saber que sigues activa, punto número uno. Punto número dos, pregunta rápida y con una respuesta concreta. No vas a apoyar, desde ahora ya está definido, no se apoya a Nora Rubalcaba. No se apoya a Nora Rubalcaba, así es. Y queda la puerta abierta posiblemente para un posible acercamiento con alguna otra de las candidatas, para ver si te puedes sumar aún, que no está todo esto definido, quedan más de 15 días de campaña, bueno, 15 días para las votaciones prácticamente. Sí, yo creo que más adelante lo veremos, y pues ya te dije quién es la persona con la que más coincido en su manera de trabajar. Bueno, Pérez Jiménez trae una fuerte campaña que lo mostró en el debate, ¿no? Que fue la candidata que hizo más propuestas en cantidad y te mantuvo en una postura. Así que posiblemente, fíjate que, bueno, no sabía de tu amistad con ella, pero sí se me hacen del estilo de mujer congruente y trabajadora. Así que me daría gusto posiblemente verlas en un trabajo política y en conjunto. Pero vamos a ver qué era el destino, mi estimada Carla. Sí, ya veremos, mi querido Andrés, muchas gracias por la entrevista, y ya sabes, cualquier cosa, estamos aquí a la orden.